¿Te sientes cansado, sin energía y con problemas digestivos? ¿Sabías que tu intestino es tu segundo cerebro? En este video te mostraré cómo preparar una ensalada deliciosa y nutritiva que te ayudará a tener una flora intestinal feliz y fortalecer tus defensas. Los ingredientes que vamos a utilizar son Lechuga romana, la vamos a empezar a llevar a nuestro bol Luego le vamos a echar un poquito de repollo morado o el repollo que tengas Esto es chucrust fermentado, lo vamos todo incorporando a nuestro bol donde vamos a preparar nuestra riqui deliciosa ensalada Aquí, aparte de eso le vamos a echar un tomate Yo lo voy a partir en rodajas Así, súper rapidito Es una ensalada deliciosa Vamos a echar nuestro tomatito aquí Y luego el siguiente es el pepino El pepino le voy a quitar la cáscara y también le voy a quitar las semillas porque a muchas personas, o en especial a mi me da mucha repetidera y me da muchísima acidez y no me gusta Entonces cojo, le quito la semilla, la cáscara y luego lo pico a cuadritos Vamos a echarle medio aguacate Mira que delicia este aguacate Vamos a partirlo Así con la manito Quitamos la cáscara Vamos a llevar nuestro deliciosa aguacate a nuestro bol de la ensalada Bueno, también le vamos a echar un poquito de arándanos Aquí están estos deliciosos arándanos También le vamos a incorporar un poco de arándanos a nuestra ensalada Bueno, yo los echo entero Luego vamos a coger un poco de nueces También echarle, están los cerebritos que son muy buenos Vamos a echarle muy poco Luego vamos a echarle para nuestra vinagreta Tenemos yogurt griego Yogurt Este yogurt griego natural es de kefir o búlgaros Aquí lo tengo Y le agregué un poco de chía Que la tengo aquí hidratando Bueno, a esta vinagreta le vamos a echar también un poco de aceite de oliva virgen Echamos un poco de aceite Y luego le vamos a echar un poco de sal Y la mezclamos muy bien A esta vinagreta Que se vayan incorporando todos nuestros ingredientes ¡Qué delicia! Bueno, así nos está quedando nuestra rica y deliciosa vinagreta Los beneficios que nos va a aportar esta deliciosa ensalada son Los probióticos del yogurt griego que mejorarán nuestra salud intestinal Las verduras son fuente de vitaminas, minerales y de muchísima fibra Las nueces y las semillas de chía nos aportan muchísimos omega 3 y grasas saludables Vamos a empezar a mezclarla así Y vamos a decir los beneficios que nos va a aportar esta deliciosa y rica ensalada para nuestra salud Mira, el yogurt griego que tenemos aquí nos aporta muchísima fibra y mejora nuestra salud intestinal Y luego las verduras son fuente de vitaminas y minerales y de muchísima fibra Y luego las nueces y las semillas de chía nos aportan ácidos grasos y omega 3 Ahora ya que lo tenemos todo así mezclado en nuestro bol Vamos a empezar a agregar nuestra vinagreta Seguimos mezclando nuestra ensalada que se vaya integrando nuestros ingredientes Bueno, y pruebe esta ensalada y siente como mejora tu salud intestinal y tu energía Esta ensalada la podemos combinar con un pollo a la plancha, con un poco de pescado o la carne de tu preferencia Esta deliciosa Bueno, comparte esta deliciosa ensalada con tus amigos, con tus familiares para que también puedan disfrutar de sus beneficios Y no olvides suscribirte a mi canal para más recetas saludables y consejos para mejorar tu salud y tu bienestar Mmmmmmm Enjoy!